Nuestro querido país ha sido golpeado. Pero la vida continúa. Compra tu entrada para nuestro concierto solidario. Este martes 22 de abril a las 17 horas, porque entre todos podemos hacer mucho más. Gritemos fuerte, ¡Fuerza Chile! Haz tu aporte para ir en ayuda de las escuelas y jardines infantiles del Norte y Valparaíso.